Y donde está lo solito, solito, solo Que me levanten la mano Gracias Perú No hay tiro Mesa Mesa producción Gracias ¿Dónde está producción Mesa? Más chido Mesa Mesa guita la seducita, gracias Sonido Máser Los Máximos Más chido 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí! ¡Juntamos, juntamos! ¡Guilar, mandame! ¡Solidón! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Solidón! ¡Solidón! ¡Salud, salud, salud! ¡Solidón! ¡Solidón! Ay, 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 estoy en la escala Porque no hay amor, tu amor Tu amor es una falsa Eres interesada Es mejor quedarme corto Soy solito de amor Ay, 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 gracias Soy solito, soy otra vez Solito voy a venir, solito para bailar Soy solito para gozar, soy solito para gozar Soy solito voy a venir, solito para bailar Soy solito para gozar ¿Dónde están los solteros? Solteros Levanten las señas, solteros Solteros, solteros ¿Dónde están las solteras? Las señas, solteros ¿Dónde están las solteras? Solteras, solteras ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Moicina Mesa, Mesa Producciónes Producción de Mesa Moicina Mesa, gracias padrino Muchas gracias por asistir, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!